Bueno, pues bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Gracias por estar aquí. Saludamos primero, por supuesto, a nuestros colegas internacionales, los colegas de Polonia, de Italia y de Turquía, que han venido con nosotros a estar aquí en el marco de este proyecto... ¿Que hablo muy alto? Ah, más de... Es que también hablo muy alto. Tiene que haberlo dicho en inglés después, que estaba haciendo la llave. Vale, que vaya parando, ¿no? Sí, para se corta y para. Y bueno, pues agradecerle, por supuesto, también a Félix Palma, que esté aquí con nosotros. Él es el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Es una persona que lleva ligada muchísimo tiempo a la institución, desde hace muchos años, primero como arqueólogo, ha intervenido en algunos de los proyectos más interesantes y productivos para la ciudad, también en el extranjero. Y nos parecía, pues, una cosa imprescindible tener al Consorcio de Mérida en un proyecto internacional como el que tenemos, que tiene la piedra como eje vertebrador, porque... Digo eso, que era importante para nosotros tener al Consorcio aquí, porque el proyecto internacional que se está desarrollando es sobre la piedra, sobre la escultura y la talla. Y por esa misma razón, creemos que el Consorcio es un puntal importante en ese proyecto, porque trabaja... Porque a lo largo de los años ha conseguido que todo el patrimonio arqueológico de Mérida esté absolutamente insertado en la ciudad. Nuestros restos arqueológicos van más allá que el mero elemento turístico o simplemente ruina, sino que está muy relacionado con la vida urbana de la ciudad. Y los ciudadanos de Mérida lo viven como auténticos sitios urbanísticos. Y en eso el Consorcio tiene un papel muy, muy, muy importante. Por eso está aquí. Y bueno, os dejo entonces con él, que va a hablar precisamente de eso, de esa gestión, de esa forma en la que conservamos el patrimonio aquí y sobre todo del carácter bimilenario de nuestra ciudad. Entonces, os dejo con él. Bueno, si me permitís, me voy a quitar la mascarilla entre la pandemia y la calima. Bueno, bienvenidos a Mérida, a todas y a todos. Lo primero que quiero hacer es, lógicamente, agradecer la invitación a la Escuela de Arte, bueno, a participar, acompañaros en este evento. Os voy a contar muy gráfico, con muchas imágenes y de manera muy breve, cómo es Mérida, cómo es una ciudad que se asienta sobre su conjunto arqueológico y cómo se gestiona ese conjunto arqueológico. Lo primero que, con esta imagen, esa pregunta de, ¿es Mérida como Pompeya, esta ciudad Vesuviana, que en el año 79 le cayó toda la lava encima y la ocultó? ¿O Mérida, siguiendo el ejemplo de Pompeya, dejamos el yacimiento arqueológico in situ y nos vamos a vivir a otro sitio donde no esté el yacimiento arqueológico? ¿O deberíamos dejar los restos arqueológicos donde están y ir a vivir en otro lugar? Pues, evidentemente, no seguimos el modelo pompeyano. O sea, Mérida es una ciudad actual, de presente y de futuro, asentada sobre un yacimiento arqueológico de enorme calidad, ¿no? Y ese es el reto. El reto es convivir el pasado con el presente de una manera sostenible y armónica. Esto es una imagen habitual de Mérida, una ciudad actual que va creciendo, que se construyen obras de infraestructuras, del gas, del agua, y en alguna de las calles aparece un mosaico. Y genera el debate ciudadano de qué hacer, entre otras cosas, con ese mosaico. Si se conserva in situ, si se levanta, si, en fin, este tipo de debates que enriquecen, ¿no? Y Mérida es eso, es un patrimonio vivo. Como decimos nosotros, los monumentos no están en la ciudad, son la propia ciudad, ¿no?, de las que forman parte, pues, todos los elementos que veis ahí. No son restos arqueológicos, que lo son, sino son también la propia ciudad de Mérida. Bueno, distintas imágenes de cómo la ciudad va superponiéndose a ese yacimiento arqueológico y, bueno, cómo se van documentando, cómo a través de la arqueología vamos conociendo, pues, distintos elementos del pasado emeritense. En este caso, un mausoleo del siglo I, y a la derecha, un enterramiento de princesa Sueva, fechados en el siglo V. Suevas. Mausoleo del siglo I. Y, bueno, y luego la ciudad la concebimos también como un museo. Toda la ciudad de Mérida, es una idea Aldo Ross y mucha gente han escrito sobre esto, pero toda la ciudad es un museo. Al menos así lo concebimos nosotros, donde los grandes recintos monumentales son salas de ese gran museo que es Mérida. Y todo eso hizo que en el año 1993 la UNESCO declarara al conjunto arqueológico de Mérida Patrimonio de la Humanidad. Digamos, porque su valor universal excepcional era, si alguien quiere conocer cómo es una ciudad romana de provincia, probablemente uno de los mejores sitios para conocerla sería la ciudad de Mérida. Porque Mérida es probablemente uno de los mejores lugares en cualquier lugar para conocer cuál era una ciudad romana de provincia o ciudad. resumiendo, por ser la Roma de España. O sea, hay cantares ya del siglo XVII en Mérida que intentan asemejar a Mérida con la Roma de España. Bueno, voy a hacer una pequeña pincelada de la fundación de la ciudad. La ciudad se funda en el año 25 a.C. El emperador Augusto, una vez pacificado toda España, licencia a los legionarios de la Legión Quinta y la Legión Décima para que funden una ciudad aquí en Mérida. Y decide fundarla aquí precisamente, sobre todo, por la presencia del río Guadiana, que es el que le da un poco sentido a toda la ciudad y porque en aquella época era un río vadeable, se podía cruzar sin ningún tipo de problema. También, sobre todo, y quizás la razón más importante de su asentamiento en este punto concreto, porque era un nudo de comunicaciones norte-sur, este y oeste en la península ibérica. Pero estaríamos aquí. Y luego, una de las características principales de la historia de Mérida es que fue siempre capital de algo. Una de las características principales de la historia de Mérida No lo oye. Bueno, como decía, Mérida siempre fue capital. En el año 16 a.C. se le nombra capital de la recién provincia romana de la Lusitania. Mérida también fue capital de algo. En el siglo IV fue la capital de la provincia de Lusitania. En el siglo IV fue la capital de la Hispania de entonces, que engloba la actual España, Portugal y parte del norte de África. Y evidentemente, como todas las capitales provinciales, lo que hace es reflejar un poco, digamos, el poder de Roma se reflejaba a través de las capitales provinciales y sobre todo a través de sus elementos iconográficos y demás. Bueno, esta es una imagen de una recreación de cómo sería la ciudad romana. Estamos hablando de un perímetro amurallado de 4 kilómetros y en torno a unas 70 hectáreas de extensión. Y hay que tener en cuenta que una ciudad romana era el recinto amurallado y su territorio. Y estamos hablando de un territorio, en el caso de Mérida, que abarcaba en algunos casos más de 100 kilómetros a la redonda. Entonces, pues conocemos distintos elementos. Se han conservado muy bien y han llegado hasta nosotros muy bien conservados. Pues distintos elementos de esa gran dilocuencia de la ciudad romana. Tenemos restos de murallas, de calzadas. Elementos vinculados al abastecimiento de agua a la ciudad, los acueductos, las conducciones de agua. Mérida tuvo hasta cuatro, se conocen hasta cuatro acueductos romanos que abastecían, al menos a finales del siglo I, abastecían la ciudad de Mérida. Luego, evidentemente, elementos vinculados a la vida del romano, restos de casas, de grandes casas, grandes casas tanto intramuros como extramuros. Y, evidentemente, elementos también vinculados al mundo funerario, tumbas, mausoleos, ya dependiendo de la naturaleza y la capacidad económica del difunto. Y, lógicamente, como una capital provincial que se precie, estaría dotada de esos edificios de ocio y representación, el circo, el teatro y el anfiteatro. Lo que es el circo es el circo mejor conservado que hay en España. Es el circo mejor preservado, el circo romano en España. Luego, también, dentro de ese conocimiento que tenemos, conocemos muy bien lo que era el centro político, religioso y administrativo de una ciudad romana, que era el foro. Bueno, esta es una recreación de cómo sería el foro en época romana y cómo se le van adosando, a lo largo de los años, cómo se le van adosando nuevas plazas para, digamos, dar valor a las nuevas dinastías reinantes a través de esos espacios. El templo de Diana, ¿lo habéis visto? ¿Han visto el templo de Diana? Ah, todavía no lo han visto, ¿no? Bueno, Disney, el templo de Diana. Mérida fue una gran ciudad en época romana, pero siguió siendo una gran ciudad una vez que cae todo el imperio romano, ¿no? Sí. Fue la primera capital del reino visigodo en España, aunque estuvo muy poco tiempo y rápidamente pasó a Toledo. Fue una gran ciudad, una gran ciudad en época islámica. Los árabes llegan a Mérida en el 713 y están hasta 1230 y en todo ese periodo siguió siendo una gran ciudad. Y, digamos, fue los restos cristianos más antiguos, la presencia cristiana de época romana, los más antiguos son de Mérida, y, digamos, el sillón arzobispal estaba aquí en Mérida también. The most ancient Christian remains of Mérida are also connected with the archbishop, which there was also an archbishop here. Can you hear me now? ¿Continuamos? No te preocupes. Es complicado, complicado, pero bueno. De momento me estoy adaptando al guión. Bueno, como decía, es a partir ya, digamos, esa importancia arzobispal que tuvo Mérida se trasladó a Santiago de Compostela a partir del siglo XII. Y ahí empieza el resurgir de Santiago de Compostela y la decadencia histórica de Mérida. Bueno, esta es una imagen de la Mérida de principios del siglo XIX, desde el otro lado del río. Mérida, lógicamente, también es una ciudad de museo, el Museo Nacional de Arte Román y el Museo de Arte Visigodo, que han estado... Y, digamos, a ese valor patrimonial que tiene la ciudad se ha sumado en los últimos años todos esos edificios arquitectónicos de arquitectos de reconocido prestigio que han ido desde el año 85, que se han ido... Bueno, y todo eso, todo eso, esa historia romana, visigoda, árabe, moderna, contemporánea, hacen hoy lo que es Mérida, ¿no? Esa amalgama de cultura... Y, evidentemente, tenemos un elemento... Tenemos un elemento icónico en la ciudad, que es el teatro romano, que lo atrapa absolutamente todo, pero nosotros queremos que la gente conozca el teatro, pero que a través del teatro conozca toda la ciudad. Por cierto, esto ya es un tisca. Hablando de mármol, evidentemente, el primer frente escénico del teatro romano de Mérida, construido en el año 16 a.C., sería de granito. ¿De granito? Granito, que es una piedra granítica. El mármol en Mérida, por eso el templo de Diana, cuando vayáis esta noche, también es granito estucado. Porque las canteras de mármol se empiezan a utilizar de manera más profusa en Mérida a partir de Tiberio, a partir del año 14 d.C. Y por eso, a partir de entonces, es cuando se empieza a utilizar el mármol y, sobre todo, este frente escénico, tal y como lo conocemos actualmente, se fecharía a finales del siglo I. O sea, 100 años después de la construcción del teatro, lo reforman y es cuando le hacen el frente escénico como armorio. Y ya no vuelve a hablar más de mármol. Hasta aquí puedo leer. Bueno, digamos que toda esta ciudad, esta conjunción de la ciudad actual y la ciudad antigua, se gestiona a través de un organismo que se llama el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Del que forman parte todas las administraciones, la nacional, la autonómica, la provincial y la local. All administrations are part of it, national, regional and local. Digamos, y los objetivos principales del consorcio, pues, evidentemente, es hacer una gestión integral del yacimiento arqueológico, como veis ahí, basado en la documentación, en la investigación, en la conservación y la difusión. La unión, esto también es muy importante, la unión de todas las administraciones, sean del signo político que sean, que hay veces que no es difícil, que no es fácil. Y quizás lo más importante, que es trabajar sobre el principal motor económico de la ciudad de Mérida, económico y social, que es su conjunto arqueológico y a través de él, el turismo. Bueno, estos son los trabajadores, estamos casi 100 trabajadores. Y luego, digamos, el presupuesto del consorcio, nosotros nos financiamos, digamos, fundamentalmente, de los ingresos de las taquillas, de los monumentos. En el año 2020, en el presupuesto que se planteó, llegaba casi al 75% de ese presupuesto. que, como todo el mundo puede entender, en el 2020 no se cumplió, obviamente, y desgraciadamente. Digamos, estas son las aportaciones de las administraciones consorciadas, o sea, muy poco, ahora que no me oye nadie, aunque me tengan grabando. Estas son las contribuciones de las administraciones involucradas, no mucho, realmente. No dije eso. Estamos hablando de en torno al 10-15% del presupuesto total. Y, como digo, pues eso, es uno de los problemas que tiene, digamos, el consorcio, ese modelo de gestión, basado muy mucho en que los recursos procedan de las taquillas. Este es uno de los problemas del consorcio, el hecho de que, financiamente, nos basamos tan intensamente en las taquillas de visitar los monumentos. Pero yo no he venido a llorar, he venido a contaros. Pero no he venido aquí para ser triste. Solo quiero compartir cosas con vosotros. Bueno, los distintos departamentos que regulan el consorcio, los diferentes departamentos que son regulados por el consorcio. Evidentemente, la arqueología es un elemento fundamental. Esta imagen de aquí, por ejemplo, es muy ilustrativa. De lo que es Mérida, en 1995, el equipo de fútbol subía a primera división. No sé si recordáis los que sois de por aquí. Eso es un campo de fútbol, un estadio de fútbol, no sé si os fijáis. Y hubo que excavar, hubo que excavar. Con mucha presión, porque la gente lo que quería era fútbol, no quería arqueología. Pero conseguimos llegar a tiempo al inicio de la temporada, se excavó, se taparon los restos arqueológicos, apareció una necrópolis. El equipo de fútbol descendió, desapareció y le echaron la culpa a la maldición de los romanos. salimos hasta en el mar. Bueno, como digo, perdonad por este inciso, hay que darle un poquito de humor. Bueno, distintas imágenes de solares excavándose. En Mérida es preceptivo antes de hacer una obra, hacer una intervención arqueológica, y ahora ya os lo comentaré, pero es obligatorio hacer esa excavación arqueológica. distintas imágenes de solares que se van excavando. Esto es una imagen habitual en Mérida. Ser arqueólogo en Mérida es formar parte de la normalidad. A lo mejor en otras ciudades tiene un poquito de misticismo, pero ser arqueólogo en Mérida es como un albañil, un abogado o un electricista. formamos parte del paisaje como cualquiera. Bueno, distintas excavaciones arqueológicas que se hacen. Las excavaciones se hacen porque una familia quiere hacer una vivienda o por proyectos de recuperar espacios arqueológicos de gran importancia. Por ejemplo, en este caso, una excavación que se está haciendo en la huerta de Otero. Se trata de recuperar espacios arqueológicos para la ciudad y, evidentemente, aumentar la oferta cultural de la ciudad con las repercusiones económicas que pueda tener. Lógicamente, una excavación arqueológica implica una documentación arqueológica. lógicamente... Al final, todo se traduce en, evidentemente, hacer un asla del suelo arqueológico de la ciudad donde se puedan superponer todas las capas que queramos, históricas, urbanísticas, etcétera. Es importante desde el punto de vista arqueológico, pero también si una persona se quiere hacer una vivienda, puede pedir información de lo que se puede encontrar en su solar, lo que ha aparecido cerca de la casa donde quiere proyectarla. O sea, que tiene importantes implicaciones también de tipo arquitectónico y urbanístico. Y, lógicamente, la arqueología, la documentación implica investigación y, evidentemente, la investigación se tiene que plasmar en las publicaciones. ¿No? La conservación, alguno por aquí creo que es restaurador también, pues es la principal, es nuestra principal misión, conservar el patrimonio de la ciudad para podérselo legar a las generaciones venideras. Y os podéis imaginar las dificultades que tenemos porque solo tenemos a dos restauradoras. Para intentar mantener todo el conjunto arqueológico que es inmenso, claro. Entonces, bueno, que evidentemente es quizás nuestro principal nuestro principal hándicap. Bueno, lógicamente todas las todas las actuaciones que hacemos como institución pública pues tienen que revertir en el ciudadano, Entonces, pues lógicamente a través de a través de la difusión del conocimiento que se tiene del patrimonio, pues... All of our actions have to reach the citizen, so the dissemination of knowledge is vital. Pues eso se hacen visitas, cuadernos didácticos, en fin, toda una serie de actividades didácticas encaminadas a eso, a transmitir conocimiento para que a través de ese conocimiento respetar más el patrimonio. So we have, we organize visits, didactic, notebooks, etc., all to ensure that the monuments are better known and appreciated. Bueno, visitas, encuestas a los visitantes, exposiciones, etc. Exhibitions, surveys, carried out on visitors, etc. Y para hacer todo esto, evidentemente, tenemos que tener la fortaleza de la ley, la seguridad de la ley para avalar este tipo de intervenciones. leyes nacionales, leyes autonómicas y es muy importante las leyes locales, sobre todo el Plan General de Ordenación Urbana, national, regional and local laws and very important in particular local town planning regulations. Sobre todo este plan, el plan especial dentro del Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en el año 2000, lo aprobó el Ayuntamiento, que también habla de lo que es el compromiso de las administraciones para con el yacimiento arqueológico. El plan especial dentro de esta ley que tiene una manera especial de preservar la arqueología. Con este plan, cualquier movimiento que se haga en el subsuelo del término municipal de Mérida debe estar supervisado arqueológicamente. ¿Algún movimiento del suelo en Mérida debe ser arqueológicamente supervisado? Y aparte, como decía, formamos parte de ese proceso administrativo que acaba con la licencia urbanística que da el ayuntamiento a un particular o alguien que quiera edificar. Y no solo habla de arqueología, sino también habla de casco histórico, de elementos catalogados, de viviendas protegidas que hay que proteger, claro. Y no solo la ley menciona la arqueología, sino también menciona la parte antigua y ciertos edificios que deben ser protegidos. esta es la clave de todo en Mérida. Todo lo que hacemos y seguimos haciendo se resume en el plan especial. Si no, sería imposible porque no habría ese soporte legal. Fichas, bueno, digamos, de las cosas que hacemos, pues lógicamente adecuación de recintos monumentales, en este caso una cosa que hicimos hace relativamente poco tiempo, que fue la adecuación de la casa del anfiteatro. Una casa enorme de fechada siglo I hasta el siglo III que tiene más de 700 metros cuadrados de mosaico. Visitas nocturnas a recintos arqueológicos como la Alcazaba para fomentar esa oferta cultural de la que venimos hablando. Evidentemente, integrar espacios en la ciudad. Bueno, este es el Templo de Diana que veréis con el edificio que se proyectó hace relativamente poco tiempo. Zonas de restaurantes y demás que integran restos arqueológicos. ¿Cómo la arquitectura como la ciudad actual se superpone sobre la ciudad antigua? ¿El edificio de las consejerías de Morería? una terraza en el Templo de Diana o un restaurante viendo el Arco de Trajano, el interior del Arco de Trajano. Luego, el consorcio dentro de esa labor social que hace tiene tres iconos sociales. Por lo menos nosotros entendemos que tenemos tres iconos sociales. Uno de ellos son los mecenas del patrimonio, son socios, son personas de Mérida, tenemos hasta 1300 socios que ponen una cantidad de dinero y con ese dinero se recuperan espacios para la ciudad. Estos son patróns de nuestro heredad. Tenemos un gran número de miembros cuantos ayudan a restaurar otras partes de la ciudad. Son los propios ciudadanos los que recuperan a través del patrimonio espacios para disfrute de todos. Que lógicamente se les da también una serie de formación, de charlas, de conferencias, de viajes. Hay unas actividades culturales en torno a ellos. actuaciones que hicieron como un espacio que estaba digamos escondido sin aprovechar por parte de la ciudadanía se convirtió en una gran plaza pública en torno a un gran ninfeo romano. ¿Cómo contribuyeron a recuperar el templo de Diana, por ejemplo, también? La escuela adopta un monumento es un programa donde participa el Ayuntamiento de Mérida, el Consorcio y el Centro de Profesores. Cada colegio lo que hace es cada colegio adopta un monumento de la ciudad y a partir de ahí durante todo el año con los profesores hacen una serie de actividades didácticas en torno al conocimiento de ese monumento. Y donde se realizan una serie de actividades. Ese colegio, el colegio Trajano que tiene adoptado el Arco de Trajano, por ejemplo. Otros tienen adoptado el Acueducto de los Milagros, el Templo de Diana. También se les enseña en los problemas que tiene una ciudad romana, por ejemplo, como pueden ser las pintadas vandálicas. Que evidentemente conozcan los daños irrecuperables que ocasiona. Bueno, lógico, como decimos, se les transmite conocimiento para que ellos aprendan y valoren ese patrimonio y contribuyan a la conservación del mismo. monumento. Se hacen distintas actividades, sobre todo muy vinculadas a la familia, porque los padres aquí evidentemente juegan un papel fundamental en esta actividad. y luego todo acaba, todo acaba, el fin de fiesta de cada año es una representación de una obra de teatro en el que todos los alumnos de esos distintos colegios participan en esa obra de teatro. Esta imagen obviamente es del 2019, de ahí para adelante de momento. Los eméritos del patrimonio es otro de esos iconos sociales. Son voluntarios, generalmente gente ya jubilada, que decide dedicar su tiempo a ayudar en la difusión del patrimonio a través de visitas guiadas, de diversas actividades. Estamos hablando que tenemos en torno a unas 35 o 40 eméritos que son que participan en estas actividades. Distintas imágenes de esos voluntarios que evidentemente una de las cuestiones es que no entren en colisión ni hagan competencia a los guías turísticos. Está perfectamente regulado. No son guías turísticos, obviamente. diferentes imágenes de estos voluntarios, obviamente sus actividades no deben entrar en conflicto con los guías turísticos. Otra imagen de Mérida muy habitual es, por ejemplo, las competiciones deportivas, cómo pasan por los distintos escenarios antiguos que evidentemente revalorizan esa actividad deportiva. Otra imagen de Mérida es cómo los eventos incluyen en su ruta los monumentos de la ciudad. En Mérida también es muy importante, ha cogido mucho impulso en los últimos años las recreaciones históricas. Un elemento muy importante es el emérita lúdica que lleva ya 10, 12 años aproximadamente que la gente lo que hace es rememorar, evocar lo que fue el pasado romano. El emérita lúdica es otro muy importante proyecto cuando lo que hacen es que se conmemoran el pasado de Mérida. Se ha convertido en un elemento cultural y turístico de primera magnitud. con imágenes pues... Todo el emeritense o muchos emeritenses, yo todavía no, iba a decir se disfrazan pero no, que se enfadan. Se visten de romanos además que hay un... Y tiene un componente lúdico porque lo tiene que tener de pasárselo bien pero también tiene un componente de enseñanza de difusión muy importante porque bueno, todo esto va acompañado de conferencias, de charlas, etc. Distintas imágenes de... Se hacen luchas de gladiadores, bueno, distintas imágenes de lo que es el emérita lúdica, ¿no? Con ese aspecto didáctico de enseñarle a los niños muchos aspectos de la vida cotidiana romana, ¿no? Como decía, esa imagen de los niños. Un elemento muy importante también en Mérida es la Semana Santa, que está declarada fiesta de interés turístico internacional. precisamente porque se desarrolla más allá de la calidad que puedan tener las tallas religiosas, porque se desarrolla en espacios que son coetáneos a la vida del propio Jesús, cosa que no se puede decir en muchas. No solo porque de la calidad de las tallas y de las apropias, sino también porque a veces los eventos se han hecho en los espacios que son currentes con Jesús en su vida. Tiene un elemento icónico lo que es el Via Crucis, que se hace en el anfiteatro romano, que solo se conoce algo parecido al que hace el Papa en el Coliseo de Roma. Entonces, estas son las estaciones de la cruz, que son de gran importancia y pueden ser solo comparados a los del Papa. Evidentemente, elementos vinculados mucho a la mártir Santa Eulalia. Aquí en Mérida fue una mártir que la martirizaron, valga la redundancia. Santa Eulalia fue un famoso mártir de Mérida. A principios del siglo IV y digamos que en la zona supuestamente donde la martirizaron, donde la quemaron, lo que se le llama el hornito, pues es un lugar de veneración para el emeritense. Incluso, sea creyente o no sea creyente, que es una cosa muy curiosa, vamos. Bueno, se realizan actividades en los recintos, en estos grandes espacios monumentales, obviamente. actividades pues eso en actuaciones musicales, teatrales, etcétera. Todo vinculado, como no puede ser de otra manera, todo vinculado a nuestro patrimonio. Luego, en Mérida tenemos un elemento que es fundamental, que es el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que sin lugar a dudas es el evento cultural más importante que hay en el verano de España, cuyos orígenes son 1933. Los mejores actores, actrices, evidentemente, del panorama nacional pues aparecen, vienen siempre. Bueno, esta es la imagen de la primera representación que se hizo del Festival de Teatro Clásico, Margarita Sircu, que es esta señora, que está aquí, en 1933, una versión de Miguel de Unamuno. y bueno, esta es la génesis del festival actual, que evidentemente da imágenes muy agradecidas, distintas imágenes del propio festival. que no solo se limita al espacio teatral, sino que sale a la ciudad, se aprovechan otros espacios monumentales de la ciudad para hacer también representaciones teatrales. también este es muy bonito porque es un festival juvenil de teatro grecolatino que lo organiza un instituto de aquí, el Instituto de Santa Eulalia donde vienen 14.000 estudiantes de secundaria de todo el país e incluso del extranjero. Hay distintas imágenes de ese festival juvenil que digamos es la pureza del teatro digamos que también se hace un festival de música en septiembre el Stone and Music donde cantan cantantes nacionales internacionales que se desarrolla durante el mes de septiembre con el objetivo de digamos de ampliar el verano porque el festival de teatro es julio y agosto y la idea es alargar el verano culturalmente todo lo que se pueda ¿no? Lógicamente hacemos también exposiciones donde se cuenta qué es el consorcio los materiales arqueológicos que aparecen en las distintas excavaciones etcétera conferencias conferencias charlas en fin toda serie de actividades de cualquier naturaleza vinculadas a nuestro patrimonio conferencias lecturas también se hacen cursos de verano estudiantes de arqueología de las distintas universidades con las carencias que tienen sobre todo digamos la arqueología es una carrera que necesita de realizar prácticas arqueológicas que la universidad no te da nosotros tenemos un yacimiento arqueológico tan inmenso que los acogemos para que practiquen se hace un curso de arqueología otro de restauración y otro de difusión distintas imágenes de esos cursos de verano lógicamente la pandemia nos ha obligado a todos a cambiar de formato del presencial al online pero también seguimos haciendo también hemos seguido pese a esa no presencialidad hemos seguido haciendo cursos también durante todos los años digamos esto es un elemento digamos el patrimonio para ir ya acabando el patrimonio en Mérida se ha convertido como un elemento digamos de de representación social de no sé cómo explicarlo pero de de decir bueno vamos a darle visibilidad a muchos colectivos a muchas bueno a través de la iluminación por ejemplo esta imagen de aquí es un atentado que hubo en Estados Unidos homófobo que murieron mucha gente pues en homenaje a aquello aquella de allí fue un incendio como en Portugal que también murió mucha gente también en homenaje a bueno se convierte evidentemente como digo en un elemento de visibilidad el día del cáncer el día de en fin todos estos días con los colores que se van cambiando entonces entonces bueno cómo se ve cómo cómo utilizamos nuestro patrimonio precisamente para como como identidad y hasta aquí hemos llegado o sea el consorcio como siempre decimos nosotros lleva 25 años gestionando la ciudad el patrimonio de la ciudad siendo bueno para Mérida nuestra opinión y esperemos por lo menos que nos dejen otros 25 años siendo buenos muchas gracias si tenéis alguna pregunta o algo alguna duda estáis cansados pues nada que tengáis una visita a ella una curiosidad porque quería preguntar porque entre tantos monumentos romanos hay pocos restos de la época medieval a ver hay pocos restos la la ciudad romana evidentemente tuvo su su pasado glorioso glorioso digamos en el siglo quinto reutiliza reutiliza en muchos casos es parte de esas edificaciones edificaciones romanas por ejemplo muchas muchas viviendas de época visigoda son viviendas romanas reutilizadas y algunas obviamente también de nueva planta que se conocen y digamos que no había edificios tan representativos de esa época fundamentalmente claro lo que se hace ya la ciudad a partir del siglo quinto se cristianiza entonces digamos están ya los elementos la iglesia de Sant'Ulalia la concatedral de Santa María pero ya no hay no hay no hay elementos así representativos como pudiera tener la ciudad romana también es importante que a lo largo de la historia de la investigación y la documentación de esta ciudad todos íbamos a los romanos olvidándonos los estratos superiores o sea no había claro o sea hasta hace relativamente poco tiempo el arqueólogo de hace 40 50 años iba buscando los romanos olvidándose de todo lo que había iba buscando el mosaico romano para entendernos olvidando todas las capas superpuestas que hay en la que hay en la ciudad y eso evidentemente en los últimos años se documenta absolutamente todo todo otra cosa es que el proceso arqueológico pues evidentemente intenta llegar hasta los romanos pero forma también parte de ese problema que la mérida la mérida romana fue tan grande que ocultó todo lo demás romano mérida era tan grande que ocultó todo lo demás happy qué 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 Gracias por ver el video. En Turquía, obviamente, es prohibido hacer festivales de vida, porque la música puede despegar los lugares históricos y los lugares históricos. ¿Alguna precaución para evitar este despegar? Me llama la atención que celebréis tantos festivales, eventos de música... Lo he entendido perfectamente. Solo por la cara. En Turquía está prohibido por los daños que puede ocasionar. Claro. A ver, aquí ese debate existe también. Existe ese debate. De hecho, lo que pasa es que en los últimos años se ha utilizado quizás en exceso esa explotación de estos espacios, porque digamos las circunstancias. Pero ahora, por ejemplo, el año pasado hubo 14 o 15 conciertos en el teatro. ¿Se toman todas las medidas correctoras posibles? Espérate, por eso voy. Sí, el año pasado hubo 15. Que tienen que estar autorizadas por las administraciones y ahora estamos en una fase de no se autoriza ningún concierto más hasta que no se hagan estudios de impacto acústico y demás, de ver cómo afectan al monumento. Pero ese debate entre la conservación y el uso barra y o abuso, pues evidentemente existe aquí también. Pero hay un control exhaustivo no solo en los festivales de música, sino también en los festivales de teatro. Muchísimas gracias.